Muchas gracias a vos. Más que nada para ir conociendo a quienes son los que están en camino a esta posibilidad de estar al frente de un lugar bastante sensible para Villa Langostura y tiene que ver con la llegada directa del reclamo del vecino, ¿no? En este caso digo reclamo porque es justamente la defensoría del pueblo a la cual están aspirando, en este caso Paz también. También en el día de hoy tenemos la posibilidad de charlar con vos y de contar un poquito a la gente, más allá de que, bueno, has estado, como bien lo dije al principio, ¿no? Al frente de PAMI por mucho tiempo. ¿Fue cuánto tiempo? Sí, fueron tres años. Más allá de los años es la cantidad de tiempo y horas que le dediqué. Me capacité muchísimo para ese cargo dentro de PAMI, no antes porque como que no te capacitan para ese puesto. Y la verdad que para mí fue una experiencia increíble que nada, agradezco terriblemente haberla tenido. Antes de PAMI también trabajé en otras cosas sociales. Siempre fui presidente del grupo de celíacos de acá de la Villa por ocho años más o menos. Era una personería municipal y así generamos la ordenanza, trajimos productos para celíacos acá, dábamos charlas en los colegios, atendíamos a la gente que necesitaba, solicitábamos ayuda social en gobierno, en desarrollo. Hacíamos un montón de trabajo social. Había mucha gestión y mucho trabajo de campo. ¿Qué pasó con eso? No, después, bueno, a mí me diagnosticaron una enfermedad y tuve que operarme y diferentes cosas. Y como que ese año me dediqué a mí y decidí desligarme del tema porque ya le había dedicado muchísimos años. Pero no tomaste conocimiento si seguían, si estaban trabajando. Sí, bueno, sé que Bromatología de la localidad lo está haciendo. En su momento se habían contactado conmigo para seguir con el grupo, pero yo no seguí. Ahora sí te encontrás en condiciones como para tomar una actividad que demandaría... Mucha energía. ...bastante energía, justamente te iba a decir, y bastante impronta, ¿no, personal? Sí, sí. Yo creo que la experiencia que adquirí, más que nada en PAMI, me da muchísimas herramientas para muchas cosas. Antes de entrar a PAMI hacía mucho trabajo social. Tengo una característica que soy como muy resolutiva. Y sé por dónde ir. Siempre para una persona u otra, depende el caso, lo estudio, me acuesto pensando, me levanto pensando. Y siempre encuentro la forma. Me involucro mucho con la gente, que no sé hasta qué punto es bueno para mí, pero sí para la gente. Si bien tengo mi propia ideología y pensamiento político, pensamiento de vida, soy neutra con todo el mundo. La persona que viene o que necesita ayuda o para quien yo trabajo, porque trabajo para el pueblo. En este caso sería algo similar a lo de PAMI, donde uno trabaja para el pueblo. Claro, fue la etapa que más te forjó en ese sentido, en el tema social. Sí, sí. Una apertura mental de todo tipo. Es como que, es como decís vos, social, ¿no? Donde uno puede pensar o haber sido criado de una manera... Y tu accionar es igual para con todos. Tengas una camioneta o no tengas nada. Es como... A veces hay cosas que están como muy marcadas o se ven de afuera desde otro... Desde otra perspectiva o la perspectiva de cada uno que está viviendo. Pero ante el problema o ante la dificultad, había gente que estaba muy enferma, que se moría. O familiares que no podían llegar a las cosas que otorgaba PAMI o no otorgaba. Entonces por ahí no podían correr con los costos. Y siempre buscando la manera de poder cubrirlo o ayudarlo o acompañarlo. Y no importaba nada. Solamente ese problema. Cómo lo resolvíamos. Ahora, ante justamente la necesidad de resolución dentro de lo que tenía que ver tu cargo en el PAMI. ¿La gente cómo te respondía? Mira, he tenido varias. La verdad que fue más el cariño que recibí que el no cariño. Bueno, eso es justamente lo que te hace estar sentada acá el día de hoy también, ¿no? El poder estar vinculándote con esa... Sí. Un día me acuerdo cuando había pasado el tema de PAMI, de que me habían sacado la jefatura y demás. Y me acuerdo que me empezó a llamar gente. Y me decían, prende la radio, prende la radio. Y en la radio estaba Emilio Polastrini, que ya no está más con nosotros, que yo lo adoraba. Estudié un tiempo con él. Y las cosas que decía de mí, la gente que había empezado a llamar. Y mucha gente habló de mi trabajo. Y eran todos diferentes partidos políticos, diferentes formas de pensar, diferentes... Y creo que se basa en eso. Que le di mucho amor, mucha energía. Y, bueno, nada, dediqué horas enteras ahí a hacer bolsones, a ir a las casas, a ir a los hospitales, a los velorios, a diferentes situaciones que no tenía por qué. Y me involucré 100% con la gente. Yendo a la farmacia, hoy por hoy me siguen llamando. Hoy por hoy sigo gestionando cosas desde afuera. Y más que nada porque, bueno, la gente necesita ciertas respuestas. Y yo por lo menos los ayudo a armar carpetas, a armar a cómo es el procedimiento dentro de una institución donde tiene cierta burocracia, ¿no? Que cuando uno no está, no entiende. Cuando uno no está dentro del municipio, del Estado, no entendés la cantidad de trabas que hay. Creo que muchos empleados como que desisten también de seguir insistiendo. Porque llega un momento que decís, dale, ¿por dónde voy? No podés pedir tres, cuatro veces las cosas y siempre ser rechazadas. Decís, no estás entendiendo que esta persona lo necesita, que no tiene un poder adquisitivo para o... Entonces, el estar buscando formas que generalmente las terminaba logrando. Creo que ese fue mi gran reto dentro de PAMI. Más allá de mi empatía con la gente que la tengo, ante la gente vulnerable con ciertas necesidades, me nace naturalmente. Entonces, después, bueno, cada uno tiene su forma y su vida y trata de hacer lo mejor que puede. Ahora vos sabés que esto es distinto. Totalmente. Porque ahora vienen con reclamos, sobre todo esto, ¿no? Reclamos. Pero en PAMI, reclamos todos los días. Es una posición difícil. Porque vos, más allá de esto, es un puesto que ha creado también la municipalidad. Que va en contra también de los intereses por ahí o de los municipales. Totalmente, pero es que justamente ese es el tema. Creo que lo que tiene que tener la persona, como me pasó a mí dentro de PAMI, pongo este ejemplo porque es lo que es más, digamos, desde el Estado, ¿viste? Tiene todo un sistema donde yo llamaba al director de Neuquén y le decía, está este problema, hay que resolverlo. A mí no, no, hay que resolverlo. Entonces, no importaba si éramos del mismo partido político, hay que hacerlo. Y creo que eso es lo que tiene que ver también con la impronta de cada uno. ¿Cómo es cada uno? Yo tengo una... No soy muy maleable. Sí, en otras cosas mías personales, por ahí tengo cierta sensibilidad, pero en lo que es laboral me parece que soy una persona muy... que cuando tengo un objetivo voy tras él y lo logro. No... No transo... Pocas personas, o sea, poco influenciables. Eso. En lo que es laboral y lo que corresponde por derecho, y lo que corresponde porque corresponde, digamos, que no, hay que hacerlo. ¿Cómo se resuelve? Bueno, no, no se puede. Bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Qué herramientas tenés? ¿Por dónde vamos? Se tiene que resolver. No sé, para mí, las leyes, los derechos, todo eso corresponden. Y si no se consiguen, como me ha pasado en PAMI, bueno, hay gente que dona, hay gente que ayuda. Ustedes van a contar con un presupuesto. Este presupuesto, por lo que estabas leyendo, no tiene que ser, o sea, influenciar dentro de la actividad de ustedes, o sea, las decisiones de ustedes. Tienen que ser totalmente independientes. Totalmente, sí. Sí. Ahora, claro, parece que es difícil separarlo cuando perteneces a una institución a la cual también podés, o tendrías que reclamar en algún momento. Sí, totalmente. Pero el título lo dice, sos defensor al pueblo. Claro. No creo que del municipio. El municipio es algo que habrá creado el municipio, pero sos defensor al pueblo. Es como, hay un montón de cargos donde realmente la persona tiene que ver o velar por los derechos de la gente. Si el título mismo lo dice, ¿no? No sé qué tan difícil puede llegar a ser. Pero bueno, creo que es una herramienta... Eso, digamos, todos sabemos con qué podemos llegar a encontrarnos. Y bueno, tratar de dialogar, para mí es lo principal. Siempre se puede arreglar todo dialogando. Soy una persona que creo que hablando y escuchando las diferentes perspectivas de cada uno, uno puede lograr entender. Claro, porque vos sabiendo ya de qué se trata esto, de la situación justamente en la cual vas a incorporarte, si es que se decide dentro del Consejo del Liberante, es una camisa que ya te has probado. Sí, sí. Fue dura al principio, pero lo logré. Considero haberlo logrado y considero haber triunfado. Creo que hice un muy buen trabajo. No dudo de eso. No dudo, ¿eh? Realmente fueron más las cosas lindas que las que no. Y hubo gente que conoció una paz desde otro lado, no esto. No este envase, ¿no? Conoció a alguien mucho más empático o más compañero, más de estar y ayudar, no sé, de resolver, de dar una mano cuando la persona no puede, no puede. Muchos años de mi vida me tocó ese papel, donde yo no podía salir, no tenía herramientas o no podía, no sabía cómo hacer. Y me di cuenta que en realidad todos podemos y que, bueno, que hay gente que todavía no lo descubrió, no descubrió su potencial, no descubrió por dónde ir, no descubrió cómo resolver su tema, que por ahí para él es muy complicado y para mí es muy fácil. Entonces creo que cada uno tiene como un don o una característica. Yo creo que la parte resolutiva y de empática con la gente y de saber por dónde ir es algo que me caracteriza. ¿Y qué crees que son esos puntos esenciales para ocupar el cargo? Totalmente, lo aprendí en PAMI y no tengo duda de que hice un gran trabajo ahí y creo que estoy totalmente preparada para esto. Obviamente que como todo lo nuevo uno no sabe con qué se va a encontrar hasta que te encontrás, ¿no? Obviamente. Lo que decías recién hace un instante nada más, el tema de que justamente uno tiene un potencial, tiene la capacidad resolutiva o no, o de poder llevar adelante con mayor rapidez o efectividad una situación. Pero eso depende también del lugar donde te hayan puesto, donde ellas lo hubieran dado llegar, ¿no? Porque muchas veces llegás con la falta de saber todo esto, de la técnica, ¿no? Y la posibilidad de poder proyectarte con todas tus herramientas hacia el lugar. Sí, pero está también en vos arremangarte y decir, bueno, ok, no estoy en este puesto para que me paguen. Yo estaba 14 horas, 12 horas, 14 horas. Realmente le dediqué mucho para el conocimiento. Tener herramientas, más de una vez me encontraba con un caso y me generaba frustración y quería renunciar. Creo que nos pasa a todos. Hasta que de golpe te das cuenta que realmente te pusieron ahí por algo, ¿no? Yo creo en Dios y creo también en la gente que creyó en mí. Hubo gente que creyó que yo estaba para ese puesto. No podía desilusionarlo, no podía defraudarlo. Y creo que eso fue lo que me pasó. Realmente me arremangué y dije, vos podés, vos podés, porque la gente cree en que vos podés. Claro. Y creo que eso me dio mucha herramienta. Es necesitar la confianza en vos. Sí. Es que cuando alguien dice, no, porque vos ves algo en vos y de golpe viene, y te dice, yo nunca te vi así, ¿no? Claro. En realidad es un tema tuyo. Es un tema de como vos te estás viendo, ves tu debilidad, que otro por ahí lo ves como fortaleza. Claro. Entonces creo que estoy capacitada para esto y que, bueno, voy a hacer lo mejor de mí, como lo hice en PAMI, como lo hice también siendo presidente del grupo de celíacos acá en Villa Langostura, donde hoy comemos en todos lados, o casi todos lados, donde venden productos de celíaco. Antes me los encargaban a mí. Yo hace 20 años cuando llegué al pueblo los traía de Buenos Aires. Traíamos 10 cajas. Todas me lo pagaban a mí, todo al costo. Y nada, cada una se llevaba su caja con los productos. Y habíamos empezado porque acá no había productos, la gente no tenía ni harinas para amasar su propio pan. Entonces todo eso que yo logré inconscientemente, porque venía con un conocimiento, yo trabajé 8 años en finanzas en un banco y en American Express. Eso me dio mucha experiencia laboral, donde capital o sos buena o te comen. La realidad es esa. Entonces, llegué acá mucho más tranquila, como medio perdida, porque soy porteña. Y eso me costó mucho, me costó mucho adaptarme porque yo soy muy autoexigente. Entonces, nada, creo que cuando logré acomodarme, empecé a darme cuenta que eso que yo traía de Buenos Aires es algo que podía usar para el bien de la gente o para que mi enfermedad de celíaca de toda la vida, hace 46 años soy celíaca, había servido para algo. Que mi conocimiento o mi empatía con la gente o esa cosa dadivosa que tengo de pensar primero en el otro y después en mí, me sirvió en PAMI. Entonces creo que eso fue muy importante. Por ejemplo, yo traje los audífonos a todo Neuquén. Hacía tres años que nos entregaban audífonos. Al año y medio de estar en PAMI, yo me acuerdo que le decía al director de Neuquén, de PAMI Neuquén, le decía, no puede ser que la gente siga reclamando audífonos. Entonces empiezo a llamar a las diferentes UGLs de las diferentes provincias. Porque PAMI, la diferencia que tiene con ANSES, no es a nivel nacional, es a nivel presupuestario de provincia. ¿Entendés? ANSES es nacional. Ahora, si alguien de ANSES quiere mandar un sobre a ANSES Bariloche, lo manda así. ¿No? Es una hora de viaje. Si el de PAMI quiere mandar a Bariloche, tiene que mandarlo a la UGL de Neuquén. De Neuquén va a Buenos Aires, a Buenos Aires, a la UGL de Río Negro y de ahí a Bariloche. Una vuelta también. O sea, una semana. Sí. Bueno, cuando empiezo a averiguar, los audífonos se entregaban. Entonces, ¿cómo que se entregaban? ¿Y por qué no llegaban a Neuquén hacía más de año y medio? Bueno, empecé a averiguar, 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 me la cámela allá, me la cámela allá. No sé, no sabés el trabajo que hice. Y después el director de PAMI, conseguí los audífonos, entregamos los audífonos. Me dieron el trabajo a mí encima de repartir todo lo que vendría a ser el sur de Neuquén. Del sur de Neuquén me correspondía la entrega a mí. O sea, me dieron el doble de trabajo, todo. Pero hasta los tres años que estuve, el director del UGL me seguía poniendo en cada reunión como ejemplo porque nunca supo cómo lo hice. Gestioné. Nada más. Entonces, creo que esas cosas donde no acepto un no por respuesta ante ciertas situaciones, bueno, en estos casos me ayudaron. En otros casos me perjudican. En estos casos me ayudan porque voy por acá, voy por acá. Yo la verdad lo que sé es que voy a poner todo de mí. Después va a haber gente que no le guste porque también hubo gente que no le gustó en PAMI. Y está todo bien porque no podemos gustarle a todo el mundo. Me lo dijo una vez mi mamá, eso no puede gustarle a todo el mundo. La realidad es esa. Pero trabajar para la gente para mí es una pasión. Entonces, como es una pasión, lo hago como si fuera un hobby, como si fuera algo natural. Es importantísimo y aparte se te nota muchísimo la pasión que le pones, ¿no? Cada vez que estás hablando del tema y de poder ver todo lo que se puede resolver. Temas importantísimos van a ser el tema de los alquileres, el tema de... Sí, terrible eso. Esa es una cuestión que va... Lleva años. No sé por qué, sigo pensando que no sé por qué no se puede resolver. No tengo, hoy te soy sincera, no tengo herramientas. Pero bueno, el día que nos sentemos y tengamos un buen grupo de trabajo, porque creo que todos nos tenemos que potenciar en lo mejor que tenemos. Y bueno, podamos armar algo para la gente. Ojalá, si me toca, ojalá que me iluminen para poder hacerlo. Paz, te doy las gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por invitarme. No, gracias. Siempre tuvimos la posibilidad de charlar, pero telefónicamente. Hoy la conozco en persona. Estaba con nosotros Paz Dávalos para... Bueno, encaminándose, como decíamos anteriormente, en referencia a lo que tiene que ver con este cargo que se ha creado en nuestra localidad para la Defensoría del Pueblo de Villa Langostura. No, gracias.